Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, lunes 17 de junio. El Reforma, atoran en estados, plan anticorrupción. El Universal, cierran 300 unidades urbanas del IMSS. Milenio, como en aeropuertos, filtros migratorios en centrales de autobús. La Jornada, el éxodo en Centroamérica por sobrepoblación, rezago y violencia. El Excélsior, no tienen título y ganan como especialistas. El Heraldo de México, exigen INE para viajar en autobús. El Sol de México, 3 de cada 4, adjudicación directa. El Esto, a callar.